Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones éticas respecto del manejo de pacientes con COVID positivo. Como muchos de ustedes seguramente se han enterado por la prensa, en Italia, en España, probablemente en Estados Unidos y muy pronto en Chile, los médicos clínicos van a verse enfrentados al importante dilema ético respecto de a quién se le asigna un recurso de salud muy escaso, como puede ser el ingreso a camas de unidad de cuidado intensivo o a respirador mecánico, si es que hay muchos pacientes que lo requieran. Para poder hacer una asignación justa de este recurso de salud escaso, es importante que se tomen en cuenta estrictamente los criterios clínicos de la persona, sin ningún tipo de discriminación arbitraria en base a su condición social, nivel socioeconómico, género, etnia, condición de emigrante, persona en situación de calle o en la cárcel. Es la única manera, además, de que aseguremos que todos aquellos que realmente lo requieran van a poder tener acceso a este recurso escaso. Y eso significa necesariamente hacer un equivalente a un triage para poder brindar adecuación de esfuerzo terapéutico y cuidados paliativos a las personas que por su condición de base, fundamentalmente por mucha patología previa, además sumado al factor de edad, pudiesen no obtener un beneficio clínico si es que ingresan a unidades de cuidado intensivo. Pero para que la ciudadanía entienda, es necesario que los criterios de asignación de recursos sean claros, transparentes, consistentes, de tal modo que independiente si la persona está en el sistema público o privado, en la región metropolitana o al norte o en el sur del país, todos tengan la misma posibilidad de ser atendidos de manera ética. Gracias. 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 Gracias.